Cada día vemos el mundo a través de diferentes lentes, pero hay una lentilla que hace que nuestra visión se avive como ninguna. Se trata de un avance de tecnología portátil desarrollada incluso antes de que las tecnologías portátiles fueran una realidad. Y a través de constantes progresos en innovación, esta lentilla es ahora líder mundial de lentes de contacto. Gracias a la ciencia del diseño i-inspired, HakuBoo es simplemente la lentilla que te cambia la vida, conectándonos con nuestras vidas en los momentos más íntimos y auténticos. Es la lentilla que cambia la forma en que nos miramos, la lentilla que cambia la manera en la que actuamos, la manera en la que jugamos y en la que trabajamos, y la manera en la que nos relacionamos con los demás. Es la lentilla que cambia las reglas del juego, cambia la manera en la que sentimos, nos mostramos y nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Vemos el mundo de una manera diferente a través de ella, vemos el mundo tal y como es, y eso lo cambia todo. Pide a HakuBoo e a tu óptico. La lentilla que te cambia la vida.